Hay películas que no me interesa tanto verlas, pero sí el drama que hay alrededor. Y eso me ha pasado con Blond. Mil artículos criticando como que era una mentira todo lo que se veía, que era una falta de respeto, vamos, que era meterse con Estados Unidos. Antes de que veas el vídeo, quiero ser sincero, al leer todo esto, me dio pereza verla. Pero sí que he querido investigar qué hay de cierto en todo lo que se ha dicho en comparación a la película. Repito, yo no he visto la película. Lo primero y en orden, sí que es verdad que Marilyn tuvo una infancia difícil, pero de ahí que su madre la quisiera matar, esto es un poco pues inventada del director. Lo que sí es verdad es que no se podía hacer cargo, ella estuvo de casa en casa de acogida durante muchos años. Si hablamos de sus inicios, esta idea de que Marilyn se deja abusar por Daryl Hanuk, para entrar en la industria vuelve a ser una inventada, pues fue gracias a su agente y no tuvo que abusar de ella. Tampoco tiene dos personalidades, no está loca. La cosa es que se puso un nombre artístico, pero en su vida no le afectó para nada. Aparte de que tenía dos novios, adivina, pues también era falsa. Esto es un poco que es porque la fantasía es mejor que la realidad, pues sí que tuvo una relación con Charles Chaplin Jr., el hijo del que te ha venido a la cabeza, y luego con otro chico, pero no a la vez. De ahí todo lo que se cuenta en la película es una mentira tras mentira, como que sí que le sacan una foto, le amenazan una cosa un poco. Marilyn quería ser madre, no lo consiguió no por una caída o porque lo obligaron a abortar, los perdió de forma natural por una enfermedad que tenía llamada endometriosis, una enfermedad que dificulta la actividad. El chismecito de Kennedy, este es el más jugoso. La cosa es más mito que real, porque en sí solo se les vio una vez juntos, y fue cuando ella le contó el cumpleaños feliz, este tan famoso. Pero lo demás es inventado, ella nunca fue a la Casa Blanca, la tierra no es plana.